En esta habitación sufriendo estoy, escapando de esta soledad Mis amigos a mi alrededor, llorando y mis lágrimas no caen Tratando de olvidar todos los malos momentos que al final ya no pude borrar Hoy quisiera regresar con mis amigos cotorrear, pero hoy ya no puedo respirar Pero ya no, hoy me voy a un mejor lugar Pero ya no, sé que todos me recordarán Pero ya no, hoy me voy a un mejor lugar Pero ya no, hoy ya no pude regresar jamás Tratando de olvidar todos los malos momentos Que al final ya no pude borrar Hoy quisiera regresar con mis amigos Cotorrear pero ya no puedo respirar Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no sé que todos me recordarán Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no, ya no podré regresar jamás Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no sé que todos me recordarán Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no, ya no podré regresar jamás Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no me voy a un mejor lugar Pero ya no me voy a un mejor lugar